Y es que si nos preguntan cuál fue la última película que fuimos a ver al cine, hay a quien le cuesta recordarlo. El cine, claro. ¿Cuál fue? Ay, pues no me acuerdo. Es una realidad, vamos poco, muy poco al cine. Tres, cuatro ocasiones al año, contadas. Y la causa no es muy difícil, imaginarla, los precios de las entradas son caras, muy caras. Es que para ir a ver una película, yo creo que el precio es bastante caro para mí. Es decir, porque no solamente supone la película, primero supone, primero es el gasto que supone el tener que ir al cine. Segundo, después la entrada. Tercero, después tienes que tomar algo para, una Coca-Cola, unas pipas, unas palomitas, todo eso conlleva un precio. Y bueno, hay gente que se lo puede permitir y hay gente que no. Eso por no hablar, si vamos acompañados de toda la familia. Porque con cuatro, aunque haya entradas infantiles, es un lujo, porque no todos los semanas no puedes ir. Entre palomitas, luego algo de bebida. Y si sales tarde, luego cenas, con mínimo mínimo, de los 100 euros no te bajas. Pero no solo el precio de la entrada, la falta de iniciativa de muchas salas de cine también contribuye al descenso de los espectadores. Sí, las propias salas. A lo mejor algún día pusieran las ventas, las entradas mucho más baratas. O que un bono, yo qué sé, hay miles de fórmulas, ¿sabes? Para poder ayudar un poquito a que la gente vea al cine. Así las cosas hay quien busca soluciones más baratas. Alquilar, alquilar, bajarlas de internet, descargarlas o alquilar, dependiendo. Un panorama que nos deja una caída de espectadores del 18% respecto al año pasado en las salas españolas.